Como organización, como organización, el movimiento de integración y liberación homosexual móvil, el equipo humano que lo conforma, su presidente Rolando Jiménez, todos los hermanos que constituimos esta organización, también comunicamos que nuestro hermano también, Daniel Samudio, falleció, es una víctima de la intolerancia, de la homofobia, del odio que algunos han cultivado. Daniel es una víctima de lo que es producto, que va a fallecer, o falleció, perdón, producto del odio que sienten algunos. Hoy día pasa a ser para nosotros un mártir, un mártir de la comunidad de las minorías sexuales, un mártir ciudadano que no hizo nada más que tener una orientación sexual distinta, que su único pecado fue haber nacido como nació, y en esa medida nosotros queremos destacar tanto la interesa y la fortaleza de sus padres para haberlo apoyado, para haber sostenido con tanta fuerza a su hijo, pese al estigma que para muchos significa hoy día ser homosexual. Los padres de Daniel han dado un ejemplo de valentía, los padres de Daniel hoy representan, o se han convertido en los padres de todos quienes pertenecemos a una minoría sexual. Queremos que se conviertan también en los padres de todas las personas decentes que hoy día en Chile viven y que no quieren más violencia, que no quieren más odio, que no quieren más neonazis, que no quieren más grupos xenófobos, que no quieren más parlamentarios que rechazan las leyes antidiscriminación, que no quieren más violencia,